Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escudo. Vamos a terminar de investigar esta ciudad, ¿qué tal Nahuel? Y vamos a ver, a ver qué pasa... ¿Qué nos encontramos en el camino? No recuerdo bien qué pasaba ahora. Creo que de camino a la siguiente... No, en la siguiente es verdad. En la siguiente hay que ir al restaurante y no sé qué, la foto que he sacado al Geoslipio, no hace justicia, pero cuando miro me acuerdo de lo que sentía al verlo por primera vez y me era emocionante. Vale, esto nada. De aquí había un señor que no llegamos a hablar con él. Anda, parece que hay algo nuevo... Este megalito. Agua. Pues agua. Dijen que hay un tesoro enterrado en algún lugar, de puro yuelo... Estas son las instrucciones... Que examinan los megalitos... ¿Los ves? Te pregunto... Plantas tu primera pista. Luego busca un tipo que contra él no resista. Por último... el que completa el conjunto. No, he acordado de esto. Cuando sea mayor quiero que me saquen una foto en la cara del agujero, ahora no llego. Jejeje. Ah, ahí no llego tampoco. Tuvo que crearse con la ayuda de un Pokémon, si no, no me lo explico. Bah, me dice lo mismo la vieja que el viejo. Botella de agua fresca. Vale. Planta fuego, agua. Pero, ¿y dónde tengo que hacer esto? Volador. Veneno. Agua. A ver, ¿y estos otros? Este no me deja, no hay nada aquí. Examina los megalitos. ¿Los ves? Me pregunto. Plantas tu primera pista. Luego busca un tipo contra él. No resiste, es decir, el volador no resiste. Y por último, completo el conjunto. Pero tengo agua. Tengo agua, volador y veneno. No tengo planta. ¿Dónde está el de planta? Ah, allí abajo hay otros. Vamos a ver estos de aquí. Este de aquí, ¿qué dice? Siniestro. Planta. Planta. Vale. Planta. Volador. Hola, Raúl. Planta, volador y completa el conjunto que pongo veneno. Mira, esto no lo había hecho en el otro. No sé qué me dan. Vale. Vale. Volador. Bl estar ahí. plantar algo que no resista. A ver si hay más megalitos. Y es fuego. Nada. Hay más megalitos que pueden inspeccionar. Aquí hay otro. Cómo se deshinocó de tierra... ��... planta, fuego, agua, ¿no? ¿y dónde está el de agua? ah, vale, planta, fuego y agua el que tiene el señor, claro a ver, el de planta era el de aquí abajo sí, pero entiendo que me lo da el señor como está ahí el señor hasta luego, Raúl, gracias por pasarte esto creo que no lo hice la otra vez y vamos a por el de agua sí, pero eso de que está enterrado es que rayada, tío a ver, vamos a ver dice que hay un tesoro enterrado en algún lugar de pueblo examina los magalitos, ¿os ves? planta es tu primera pista luego busca un tipo que contra él no resista es decir, el fuego y por último, completa el conjunto con agua hay enterrado pero no dice dónde está enterrado tampoco puedo moverlos tendré que ponerlo en algún lado pero no sé en dónde no se me ocurre dónde puede ser la verdad no sé a ver, esto nos lo dejamos por inspeccionar y dejamos de luchar bot de referente ya lo tengo si no recuerdo mal vamos a enfrentarnos a ver ¿tengo los Pokémon curados? sí, los tengo curados vamos a poner al Guru ahí está pues entiendo que es algo que brilla o tendré que poner la secuencia en algún lado pero no caigo no me voy a poner ahora a investigarlo pero estaría bastante bien doble patada le quita bastante crítico y del siguiente le mato gruñido me baja el ataque pero bueno aún así le mato ya tengo mi primera medallita chavalote ¿un lo aprende doble patada? yo lo acabo de descubrir bueno, en el capítulo anterior que ayer lo aprendió Butterfree pues vamos a cambiar y es que Jumper vamos a sacar a Corbis Kite Corbis Kite perdón y le doy un picotazo de estos y ya está picotazo picoteo va a tercido al nivel 15 muy rápido ¿no? vale super eficaz y a dormir sí Sidot vamos a seguir con este vale este no me salió no me salió al final por el camino no lo he capturado no lo he capturado frente contra este sí ya tengo el Meowth y luego intercambio y ya tengo el Meowth normal el Lehtrike también lo tengo tampoco quiero enfrentarme a ellos aquí hay una MT ah no es un un segundito un segundito ¡Gracias! ¡Gracias! ya estoy ya estoy espero que no se haya escuchado ya estoy vale no he podido comprobar si se escucha o no se escucha pero bueno si me habéis escuchado algo nada del banco un Punkaboo ya lo tengo lo capturé ayer vamos a pescar aquí a ver que me sale si me sale un Magikarp o que me sale ahí está pensé que no iba a pescar nada este ya lo tengo así que pasando se go oh es verdad los Pokken Cargos salta el aviso de si se completan los Pokken Cargos no lo recuerdo no me he fijado ayer al final no puse otro no sé por qué lo estoy atacando si quiero uy no sé y aparte me hace crítico tío que me da suerte fuga tengo fuga pico afilado se lo voy a dar a Corby Square sí aunque Corby Square no sé si no no le tengo con nada objeto sobre todo sobre todo se lo voy a dar ahora porque no tengo ningún ataque tipo siniestro y si cambio al zigzagoon aunque me muera el diseño del zigzagoon de la evolución y todo esto vamos a ver estos de aquí el trite no me toques de morar anda mira si puedo subir por aquí y pasar de este vamos a ver aquí hay algún objeto hierba a revivir uh este no lo tengo Joltik no lo tengo a ver si te vienes para mi colección cuando abriste el menú salí en la parte de abajo y te decía también ah vale 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 no me no me fijé ey ¿por qué doble patada? vamos a ver electrocela bicho eléctrico pues para el siguiente gimnasio mal no me vendrías eh Joltik lo utilicé en mi anterior en mi anterior en el Pokémon espada cuando me pase el Pokémon espada vamos a cambiar de Pokémon vamos a poner al Ziczagoon por ejemplo le voy a dar un pequeño ataque voy a intentar hacerle un pequeño ataque no sé que ataque porque yo creo que con lo que tiene uff claro tío a ver voy a intentar capturarlo así me da juego me da juego amigos dos tres vamos pues mal no me viene eh mal no me viene este para el siguiente gimnasio es que el gulu bicho eléctrico por lo deléctrico para el siguiente no sé qué hacer a ver vamos a cambiar de Pokémon vamos a poner a Jumper de primeras y vamos a enfrentarnos a este que tiene un Eevee ahí está soy Eevee Jumper ¿a qué nivel evoluciona? pues creo que al 20 creo no sé ¿cuántos tiene? tiene un Pokémon vale vamos a hacerle Monfleto estático para paralizarlo ahí está paralizado estupendo y maravilloso vamos a hacerle ahora Mordisquete Mordisquete Jumper me gusta la evolución pero no sé no tengo aún definido bien yo creo que en función de de cómo vaya yendo la serie y demás en función de los finales que me toquen voy a por ello a mí a ver Abra no es bueno lo que es bueno es a la Kazam sobre todo si no te enfrentas a cosas físicas había algo más que brillaba por aquí ese Pikachu porque chico marco me saco un Yolkic entonces por qué vas disfrazado de Pikachu tío sí 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 es Abra Kadabra y Alakazam el otro tela es muy eficaz pero me baja la velocidad sí Fax Abra la evolución es buena Abra de hecho en el juego que tú estás haciendo creo que el primer ataque que tiene es solo teletransporte que no te sirve para nada tienes que ponerlo cambiarlo ponerlo cambiarlo darle experiencia hasta que aprenda con fusión pero en tu juego yo creo que para que evolucione Alakazam ya necesitas intercambiarlo con otro así que me temo que no te va a servir de mucho porque no vas a poder conseguir la última evolución Ziltagón Rubin no me acuerdo cuál es Mawile no está mal a mí me gusta a mí siempre es uno de los que me suele dar un poco por saco no recuerdo cuál es Grubin ah vale este también es eléctrico entonces nada Fax tú estabas jugando el rubí me dijiste ayer el humano de Alakazam es que ahora se lo evoluciona por intercambio ya creo que sí que estás jugando el rubí agarre vale no me saca mucho y debería ir a curar antes de enfrentarme a otro poca chico me dejan rojos y yo le mato le mato sí está jugando el rubí no el Fax está en Twitch vale tú estás en Facebook Corby Square sube de nivel no me gusta nada que suba de nivel ya que era aprender mofa es que mofa no prefiero a filagarras tuntururum tuntururum pikachish vamos a coger la MT esta y el misil oye pues no es mala pero bueno ya no quiero contra ti se está jugando rubí hay un NPC que lo intercambia una hora una hora por otro Pokémon que no recuerdo cual te tiro ya pero no te cambio nada la zam vamos a quitar a este vamos a poner al al chetle ya primero joder macho ahí a ver vamos a ir a curar y no se si me queda aparte de la parte de la derecha no se si me queda algo y vamos a ver lo de los poco encargos porque ya tienen que haber vuelto también me lo descargué el Omega Rubí Rubí Omega y el Zafiro Alpha son el mismo juego pero el otro es en versión moderna en versión 3D a ver lotería vamos a ver si me toca otra leche a ver si tengo suerte vamos 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 no qué pena vamos a ver poco encargos completado en el campo de la nada no vi algo brilla en una carretilla vale voy ahora 178 bueno tampoco una batalla de agua fresca mira que bien puedes jugar el el X mira este 700 y pico subieron ahí a nivel es magical ahí como bien hecho hay mierda a ver me faltaba otro este y otro cherubi ahí tengo a mi cherubi es que el otro día tardaste en venir Nahuel y ojito a ver cuántos puntos 600 me tía el metabot por completar pero realmente lo que me pedían eran los eléctricos mira ahí Pikachu sube a ver buscamos Pokémon para comidas con un aire fantasmagórico no tengo fantasmas más que uno a ver dónde está dónde está mi Punkin aquí mi Pukaboo vale voy a meter a este y creo que no tengo nada que tenga fantasma así que pues este mismo ah que tengo que meter otro más pues voy a meter a este evolucionar de Magical Bayara 2 era tedioso ya pero en el nivel 15 ya aprende placaje bueno Bayara 2 era un fuera de serie bueno ahora si lo siento tío ah mierda cuánto tiempo le puse tipo bicho tipo bicho pues vamos a meter a este vamos a meter al metapod eh cual más tengo ahí tipo bicho este es planta solo solo necesito uno más pues vamos a meter al Travis venga aunque sea veneno muchísimo tiempo también ya que están los otros me tengo que acordar mañana que sobre las 3 lo recojo y ya está antes de terminar esto tipo lucha pues tipo lucha tengo al Timbur y para de contar así que vamos a meter ya que sé a este y venga maticar vamos a coger alguna pokeball más ah mira que bien que bueno super bolas así me gusta vamos a coger vente venga vente que se tienen que venir muchos pokemon me encanta que te regalen las honor ball no se vende mucho creo que prácticamente nunca he capturado con honor ball pero oye mejor que sobre que no que falte a ver esta parte de aquí por aquí no te quiero compañero no te quiero compañero al lado de la carretilla a ver estos no me dicen nada hay ahí un aquí aquí yo creo que no hay nada y ala me ha tirado el jumper bicho fantasma si por eso lo me di me di cuenta por aquí creo que me dejó un entrenador ¿no? si no olvido pero ¿dónde estás viendo hijo? ¿dónde estás viendo? que casi no nos enfrentamos pues tengo uno bueno para enfrentarme a Electrite es que paso hasta ahora no me da well muchas gracias voy a sacar a este acá lo tengo hay que empezar a subirlo un poquito en el siguiente gimnasio si que hay más enfrentamientos creo recordar pero macho lo cambiamos vamos a poner el jumper creo recordar que era agua agua planta le puedo hacer así mofleto estático que se paralice un poquito que coja también un poquito de esto no se puede mover perfecto pues vamos a hacerle otro sé que no va a ser super eficaz porque al final tiene también el tipo planta pero bueno absorber me va a quitar pero tampoco mucho tres tampoco es demasiado así que por esa parte vamos bastante bien es un Pokémon que nunca me ha convencido mucho ni él ni sus evoluciones total me queda bonito absorber de mierda que me toca hacerte dos ataques más venga mofleto estático si no se llega a recuperar quizá hubiese muerto ya venga para tu casa a ver mofleto estático tampoco no tío poción qué perro del infierno bueno está paralizado al menos eso ahí ya está venga para tu casa dormir es que es que no me seas pesado tío voy tratando rapidito vale por ahí es por donde tal y me queda ir al otro lado díglet ya lo tengo aquí hay un objetín raíz energía 120 oye pues mira está bastante bien está bastante bien venga me enfrento cojo la pokebolesa me enfrento a ese entrenador y ya pongo rumbo a la siguiente ciudad puñada de polvo fortalece los ataques de tipo bicho a ver el díglet no me interesa ahí está qué bien me encanta que entre la gente para darle unfollow milceri mordisco la evasión en la caja brilla algo ahora me ahora me acerco ya tenía pensado acercarme dulce aroma vale superado este combate este está a punto de subir de nivel y creo que evolucionar que evoluciona al 20 aquí brilla algo si brilla algo de aquí creo que ya tengo ay mierda todos los pokemon vamos a hacerle el nivel 17 tengo el que hay el tipo a favor este hasta que no evoluciona tío está buena mal le cuesta un poquito está a favor dos niveles por encima y tal y no le matas de un pistol agua hijo dale un poquito que y no y no evolucionas en el 20 ahora no no evoluciona que caca Mira el pece como se bailotea. Me raya, ¿eh? Lo de esto. Lo que sí es. Planta. Fuego. Y luego agua. No sé dónde tengo que buscar, tío. Alguien no sabe. Vale, no hay nadie aquí. No lo sé, tío. No se puede... Igual ya lo he encontrado sin querer y ya está. Pero bueno, vamos a seguir nuestra historia. Vamos a la siguiente ciudad, que ya llevo media hora aquí investigando. Vámonos. Ruta 5, creo que aquí es donde está la guardería. Va, venga, sí voy con esto. Combate doble. Creo que tengo a Chetley y al jumper de primeras. Vamos a ver a qué nivel... Eso sí que lo tengo aquí rápido. Líder es... Es de tipo agua, que se llame los... El siguiente... ¿Y qué nivel tiene ese máximo Pokémon? ¿En serio? ¿Solo nivel 24? Nivel 24, tío. Nivel 24, el siguiente. Así que... Ojito. Vale. Es eléctrico. Me va a hacer polvo, ¿eh? Debería ir a por el Helioptile. Va a ser más rápido que yo. El Helioptile impatrueno me baja la mitad de la vida. Casi. Jumper. Rayo carga. Buah, me mata el Checle. Uf, pues no. De milagro. Vale. Vamos a cambiar a Checle. Y vamos a poner... Al Gulu. Y este... Vamos a matar al Helioptile. Ya que estoy, vuelvo y... Y curo, ¿no? Ay, amigo. El Helioptile fuera. Cómo me molaría que alguien me pasase ahora un Ditto y dejara ahí criando. Jumper Chispa, por supuesto. Vas a prender Chispa, amigo. Chispa tiene 65. Moflete estático 20. Bueno, te voy a quitar el ático que no lo quiso para nada. Pero bueno. Moflete estático se puede ir. No la verdad. Y yo creo que evolucionas al 20. Pero ya... O sea, yo carga al Gulu. Entiendo. Y me paraliza. Ok. Ahí estamos. Vamos a hacerle una chispita por estrenar el ataque. Le quitamos bastante. No llega a la media vida. Es una penita. Chispa. Chispa. Vale, somos más rápidos. Así que sigo con lo mismo. Se supone que somos más rápidos. Sí. Vale, ya muere de esta. Así que perfecto. Creo que ahora no tienen ninguno más. El inicial. El KK. No. No puede subir mucho más. Porque es algo que necesito para el siguiente... Y el Jumper. El Jumper también. Aún encima acaba de aprender un buen ataque eléctrico. Así que me viene espectacular. Vale. Nos curamos a los Pokémon. Nunca hay que ir forzando ahí en la máquina. No pasa nada por irla a curar. Mejor que sobre la curación que no que falte. Yo creo que tú me pasaría por la estación. Lo mismo que te encuentras con algún Pokémon un montón de peculiar. Pero si ya... La estación de Pueblo Park como que la he dejado un poquillo atrás. Ahí dice energía. Mira. Y no me decís nada, eh. Si es que, si es que, si es que. A ver. Vamos a capturar ya este. Oye, había un Michino. Un Michichino. Es que sí. El Michino creo que en el espada cuando lo intenté capturar. Ojito, eh. Este no me acuerdo qué tipo es. No sé si es normal. Pues igual es Hada, eh. Es que te quita lo mismo, tío. Uno no eficaz. Te quita lo mismo que el pistola agua que se supone que es... Joder, me ha hecho... El verso de drenaje. Me cago en... Todo lo cagable. Vale. Eh... Voy a ir con Jumper. Le voy a dar un mozolete estático para paralizarlo. Echo Bob. Me quita siete mozolete estático. Le quitamos paralizado. Es que el mozolete estático, tío. En eso... En eso mola mucho. Quita una mierda. Uh. Me he quitado bastante ahora. Vamos a hacerle una chispita. La tiene que quitar bastante más. Me quita bastante más. No es lo suficiente, pero le quita bastante más. Vamos a hacer otro chispa. Aromaterapia. ¿Qué hace esto? Se ha curado la parálisis. Pues vamos a hacerle otro mozolete estático. No se lo iba a hacer, pero... Visto, lo he visto. Le puedo paralizar otra vez. Efectivamente, no se puede mover. Y vamos a ver si te capturas con esto. Vamos allá. Vamos allá. Amigo, amigo, amigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Vamos. 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 Vale. Esada. Efectivamente. No estaba ya seguro. Mi chino. Mi chino, mi chino, mi chino, mi chino. Siempre me dejo esa N por decir. Mi chino. Vamos a hacerte un pistolito agua. Rapidez. No mola nada. Rapidez. Voy a tener que cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar a Jumper otra vez. Le hago un mofleto estático, aunque sea. Que para eso está genial. Para capturar, eso me viene genial. Joder, maldito ecoboz. Lo que me grita. Mofleto estático. Encanto. No, tío. No bajes el ataque. Que ya tiene poco como para que no lo bajes. Paralizado. A ver. Yo creo que no me mata de otro ecoboz. Está paralizado. Soy más rápido. Rapidez. Uf. Cambiamos de Pokémon. Vamos a poner... Al Gulu. Ostras, pensé que se me había bugueado. No se cambiaba. No se cambiaba. Doble patada. Yo creo que no lo matará. No es tan... No es tan excesivo. Perfecto. Vale. Tú bájame lo que quieras ahora mismo. De ataques que no te voy a atacar más. Quiero que te vengas conmigo. Tú pa' mi equipo. Tú pa' mi equipo. Minchino. Aunque te llame mal. Vale. Ah, qué perro. Pues nada. Voy a intentarlo con una super bola. No. Super bola. Ahí estamos. Super bol. Super pelosa. Vamos. 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 Minchino pa' mi equipo. Y creo que el Stuffle no lo llegue a capturar. Vamos a ver la Pokédex un momento. Tu, 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 tu. Vamos a ver si llega a capturar el Stuffle. No. No lo he visto. Isaac. ¿Qué tal estás, compañero? Bienvenido al canal. Gracias por ese follow. Que últimamente solo tengo unfollowed. Vale. El Stuffle no lo llega a capturar. Vamos a cambiar. Vamos a poner al este. Para que no se me vaya la pinzota. ¿Me puedes dar un Bulbasaur? No sé si en este juego se puede. Pero si me lo envías, yo encantado, eh. Yo encantadísimo de la vida, compañero. Y si tienes un Ditto, también. Encantado de la vida. Tiro bien. Qué perro. Resisto otro, eh. Le quito una mierda. Stuffle, no me des. Y golpe crítico, eso. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a darle con este. En este juego se puede echar echar, pero vuelvo a ser una persona. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Me hago en tu madre. Un Melmetal. Me gusta. Vendetta. Shiny. Vale. Pues no lo tengo en Shiny. En verdad. En verdad no lo tengo en Shiny. Me encantaría. Capturado. Vale. Estupendo y maravilloso. No quiero. Guau, bufet. Un segundo, un segundo. A ver. Tengo a Gulu. Tengo que conectarlo a internet. Sí, adelante. ¿En dónde le tengo que dar? Intercambio normal. A ver, venga. Pesado. Ahí está. Y no tendrás un dito ahí para intercambiar, ¿no? Establecer código. No, en establecer código. Solo podrás conectarte con los jugadores que lo conozcan. No, pero claro. Sí, establecer código. Me da un drop. Pues creo que bien lo tenía, ¿eh? Se lo doy por mi south. Está buscando. Yo ahora mismo no lo tengo, Kevin. Guau, vaya mierda la doble patada. Bueno, claro. Guau, bufet. No voy a jugar. A ver si... Guau, bufet como es así más tonto. Pero un troll en el espado yo creo que sí que lo tengo, Kevin. No. Este es el escudo. Joder, macho. Es que tienes una mierda, ¿eh? Fua, chaval. Lo que me ha quitado. Sí, pero me suena que por intercambio mágico de este o... Ah, no puedo cambiar de Pokémon. ¿Por qué? Gracias, Guillermo. Ah, porque hizo... Pues va a morir el Gulu. Así que tiene el mismo destino. Me suena que me lo pasaron el este. Me mata. Me mata. Vale. Y él... Muchas gracias, Kevin. Sacamos otro Pokémon. Sacamos a este. El mismo destino va a ser capturarte, compañero. Y es el macho, no es el hembra, que no lleva los labios pintados. No hagas crítico... Vale. Joder, macho. Se me está haciendo eterno este tío, ¿eh? Y aún tengo que ir a luchar contra los de abajo. Ni una vueltecita. Y cago en. Te voy a dejar un PS. Creo que no... Bueno, pues si mueren, pues murieron. Ya los capturaré. Paso. Voy a curar. Y ya está. Me dice... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Zigzagoon nivel 20! Golpe Cabeza. Vale, Golpe Cabeza es uno que... Me gusta. Bueno, quito placaje, protección. Golpe Cabeza tiene más. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! a ver PIGZAGUN vamos vale, este tendré que jugar un día por la noche para cuando me acerque más adelante si, ahora voy no, voy a quitar lengüetazos realmente el lengüetazo el intercambio no se ha completado ha establecido no se ha hecho el intercambio compañero Rito la búsqueda, vale que comience el intercambio ¿cuál quieres? ¿te da igual? Isaac eso no lo hemos hablado ¿cuál quieres? no tengo gran cosa ya lo ves que acabo de empezar el juego te doy al... no soy ese ah, coño que es un japo voy a intercambiar... pues toma un Growlithe nivel 7 ¡no jodas! me ha puesto la miel en los labios hola Nahuel acabáis de ver eso acabáis de ver eso me lo llevo por un Growlithe y me da un perreque tío así por la cara by the face que sí que hay un Pokémon un tanto peculiar que pesado mierda, no sí establecer código soy tonto ¿qué me pasa? a ver sí establecer código 1, 2 1, 2 sí fua chaval me llego a llevar eso que ya no me acuerdo ni cómo se llama vale que comience el intercambio como sea otra vez el chingiringi le doy rapidito no es Isaac el Growlithe te va bien o cual quieres no tengo gran cosa Hirachi es verdad no yo creo que no era Saini yo creo que era el Hirachi normal venga te voy a dar este este sí que es Saini tío si se produce un error uff uff que no eh que no te quiero Isaac tío eres un grande buah chaval y esta generosidad Isaac tío mola el Click el quince y Muk no Hello la se puede tener aquí el quiero recibir la tarjeta de la otra. Sí, por supuesto que quiero... también. ¡Nivel 100! Este es Aini. Lo tienes bien entrenadito. Da igual. ¿Quieres dar por finalizado el intercambio? Sí, ¿no? Sí. Pero no solo Melmetal, sino Melmetal Shining, tío. Muy grande. Eres un grande, Isaac. Aquí te lo dejo. Otra vez el código. Sí, sí. Yo intercambio todo lo que quieras. Fua, eres que... Eres un grande, ¿eh, compañero? Ah, vale, que... Perdona, perdona, Isaac. Vale. Que comience el intercambio. Vale, pues te voy a dar a este. Intercambiamos. Vale, ¿llego a coger al Hirachi? Y no me lo creo, tío. Este es Bulbasaur. 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 Da igual. Que no lo puedo utilizar. Con tenerlo me... Me quedo más que satisfecho, chaval. A ver. El buen Bulbasaur. A ver. Pidove. Intercambiar. Por ese Lunala que me has ofrecido. No, no. Esto me mola. En Saini mola. Va, pero si me has dado ya a este... Yo te lo intercambio. Pero realmente si me has dado a Bulbasaur... Sí, pero bueno. Demasiado que me lo da. Sabes, no le voy a exigir aún encima que me ponga... Que me dé restos también, ¿no? Algo así. Pobre Isaac. No le voy a exigir... Este es Lunala. Y también lo tendrá a nivel 100. Este, claro. Este es Lunala. Así de buenas a primeras. Número 84. Ojito. Vale. Es que te dé el que quieras. Me da igual. Es demasiado que me estás dando. Es que no tengo... Ahora mismo no tengo... Gran cosa, compañero. Togekiss. Qué grande, chaval. Arceus. Pero... Ya están... Ya han ampliado más. Es que... No me he enterado de las noticias. Un Ibi. Te doy después un Ibi. No me he enterado de... Sé que iban haciendo actualizaciones. Y demás. De hecho, antes de jugar este juego me pidió actualización. Y iban permitiendo algunos más. Pero... Creo que no muchos más. No me he enterado de las noticias. Te doy ahora, Ibi. Ada volador. Eh... Eh, Ibi. Toma. Ahí te va. Sinceramente no sé cuáles están y cuáles no. Yo tampoco. Sí, Togekiss está mega roto, tío. Algún combate he visto. Uff, qué bonito, chaval. Es Saini este, ¿no? Porque lleva... Yo te acepto el que quieras, eh. Dale puro a Sivir que te llenes de sus evoluciones. Este es del escudo o del espada, ¿no? De hecho, es este o Tiranitar, uno de los dos, ¿no? Tum, 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 tum. Milotic Saini muy bonito, eh. Hay otros Sainis que me dan igual, pero otros me molan mucho y mucho más que... que el original. Y sabe que eres un maldito grande, eh. Tengo todas las piedras de Eevee, jejeje. Ya me imagino. Eh, yo me quedo aquí hasta que tú quieras, eh. Mira, un reload tampoco es mala. Túrún, túrún, túrún. Lo difícil que es conseguir un Fibas y evolucionarlo... Te da un Saini. Buah, si me lo diase, más contento que unas Pascuas. Dos más y me voy. Los que tú quieras. Yo encantado. Este, bueno, este me da un poquito más igual, porque lo tenía, pero bueno. Lo tenía en el espada. Pero, eh, se agradece igualmente. Lunala y Melmetal, no. Y este yo creo que yo tampoco. A ver, eh... ¿Cuál te doy? Pues este mismo. ¿Cuántos años tengo? 31. Escadrín, por el Wobat. Tengo ya... Bueno, tengo el otro, pero bueno. ¿Y tú cuántos años tienes, Isaac? ¿Y de dónde eres, compañero? ¿Tienes 15? Pues, ojito. ¡De canarias! Entonces vas con una hora menos que yo. Danathirobe, así se queda con alguna de sus evoluciones. Seguro que tienen las evoluciones. Oye, pues, Isaac, hago directo todos los días a la... Bueno, a tu una. O trato de empezar sobre eso, sobre la una. Este también está muy roto en... En... ¿Cómo se llama esto? Antonio Molina. Muchas gracias por ese follow. En competitivo. Voy con delay una hora menos. Justo. Uh, este también. Este lo tengo. En verdad lo tengo en la otra cuenta. Pero bueno. Da igual. Eh, no me... No me quejo. Este me he tocado por intercambio mágico de esos. Tum, 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 tum. Duralurón, este que cuando dinamaxiza se vuelve como un edificio tío, me flipa. Si tu paras yo paro, lo que tu digas Isaac, yo mientras tanto le doy, lo que tu quieras. Y ahora dos, vale. Tengo un Magikarp. Y yo, claro, es que no se puede. ¿Hay alguna manera de pasarme de mi Pokémon Escudo a mi Pokémon Espada todos los Pokémon? Necesitaría cambiar la cuenta o algo, ¿no? Eso no me mola. Ah, se ha ido. ¿Dónde estoy? Vale, vamos a por esa Pokémon. Ya te tengo. Tres Anabol. Vaya, pues millones de gracias, Isaac. Espero verte más días por aquí, no por que me intercambies Pokémon. Oye, amigos, dejadme de perseguir. Bueno, ahora, en principio no los voy a utilizar. Vale. Este era tipo bicho, planta o solo bicho o solo planta. Vale, voy a invitar a este. Creo que la evolución coge otro tipo. No sé si es rollo... Eh... ¿Cómo se dice esto? Dragón o algo así. Refugio. Aumenta su defensa. No mola nada, eh. Picoteo. Picoteo que te veo. Impresionado. Creo que si te lo puedes transfer... Necesitas una aplicación de la de Pokémon Home. Me lo he imaginado. Voy a evolucionar al Libby, al Glacione. Evoluciona Bulú al nivel 20. A ver. El 400... Dejarme tranquilo que... Vamos a coger estas vallas. A ver. Vale, Pokémon. Un Pokémon. Nada. Paso de esto. Huimos. Fuga. Escapa sin problemas. Vale. Vale. Aquí... Me falta solo un Pokémon. De los... Que se pueden salir aquí. ¿Este qué? Si te apetece puedes cocinar en mi campamento. Esto es invitado. Gracias amigo. Y aquí se puede pescar. No lo he intentado. A ver. En principio... Te agradezco que me pases los Pokémon. Pero en principio voy a usar los que capture yo. No por nada. Si no... Va... Lo voy a matar. Voy a tratar de matarlo. Rápidamente. Evolución al nivel 24. Ok. 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 La caja. Claro que es por encima de nivel 15. Me viene bien. En verdad me viene bien Bulbasur para el final. Si me viene porque es el de tipo agua. Así que... A ver. Gulos necesita un... Un buen ataque. Si no lo voy a tener que quitar de aquí. Salpicador. A ver. Es que... Le he dado también el... El este que potencia... Los ataques de tipo normal. Pero... Con placajes que tampoco haces gran cosa, tío. Placaje creo que tiene 30 o 40 de potencia. Pues... No sé. Tengo a... Tengo a Grookey. Claro. Es que al tener a Grookey... No quiero tampoco a Bulbasur. Bueno. En la evolución ya. A ver. Hay algo por aquí. No quiero. No os quiero. No os quiero. Vamos a... Luchar contra esta. Gema. 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 Michino. Me cago en el Michino. De los Michinos. Nivel 17. Y tendrá dos. Destructor. Destructor. Joder. Millanos de gracias a los que estáis aquí. Se agradece muchísimo, compañero. Ya. Tienen una nariz estas. Las que son así. Estini. 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 Es de tipo planta, ¿no? Bueno. No me acuerdo. No estoy seguro si... Recuerdo. Si. Es la evolución de... Vale. Vamos a sacar al... Corbis Qua, eh. Cama de día. Me baja, ¿qué? El ataque. Cago en tu madre. Cago en tu madre. Cago en tu madre. Ha de tener un ataque bajísimo. Sí, lo que tiene muy alto es la defensa. No, no. ¿Qué se ha tomado? Vale, fuera. A dormir. Corbis Qua, sube del nivel. Ah, sí, hay otra Estuful, hijo mío ¿Qué tal si te vas a dormir? Un rato Eh, un ratín Tiene mucha defensa, tío, y este tiene un poco de ataque Jirobin No mola esto, ¿eh? No me voy a confiar Vamos a cambiar de Pokémon Es que... Me toca... Es que el Call of the Squared, tío, es muy, muy, muy fácil de usar Porque tiene... Sobre todo al principio tiene muy buenas stats y después que tiene ataques muy buenos, tío Venga, picoteo y a dormir Venga, vete por ahí Estuful Sí, nivel 36 o 38, no me acuerdo Ravits Vamos a poner a este Jumper ya al 25 Vale, vale Vale, el gimnasio está en nivel 24 Así que tampoco me puedo pasar Tajo un brío El Ralts Shiny Y la evolución del Ralts Shiny Me mola mucho Y golpe crítico Perfecto Y que tenía otro más, ¿no? Uff ¿Putifly es tipo volador? No me acuerdo, tío Si es el pajaroto este ¿Pajaroto amarillo es? Es que no me sé Los últimos Pokémon no me lo sé muy bien Sí, vale Es el pajaroto este en amarillo Chispita Absorber Golpe crítico Se ha debilitado Perfecto Vale Vale ¿Qué Pokémon le dejamos aquí mientras...? Vamos a dejar Mientras tanto Este es el nivel 60 50 Vamos a dejarle A Lunala Y al... ¿Cómo? Venga Y también lo prefieras Hombre, de mil Pues mil Creo que nunca me había dado cuenta De esto de aquí Permite que el portador siempre pueda ganarse por otro Pokémon Tío, no quiero... Tío, no quiero... Concentarme a ti Qué pesado, es que el zoom Menos mal que tengo jugado con este Me falta uno de aquí, ¿no? De... En la Pokédex Sí, me falta el... Dotler A ver, creo que voy bastante bien Completando la Pokédex Me parece a mí Y ahora encima con lo que me ha pasado hoy Pues más Doxel Oh, pues mira Esto sí que no... He entrado por entrar No recordaba Este había un... Uff Pues este... Para el siguiente gimnasio Igual le quita el bulu, tío Toma, también dan esto para que crezcan Caramelos, experiencia X, ese Vale Vale Pues el Toxel, vamos a ver Quitar al bulu Tampoco estaría nada mal, ¿eh? Para el siguiente gimnasio O este Por el Toxel Aparte es un Pokémon que me llama la atención Es nivel 1 Igual quito al bulu Mejor, ¿no? ¿Qué dices tú? Yo creo que sí Lo vamos a quitar No lo voy a tener de primeras Vamos a poner a este De primeras Por ahora Y listo A ver Que no va a subir de nivel lo suficiente Como para poder utilizarlo en el siguiente gimnasio Pero... El tipo Buah No me acordaba de esto Vale Aquí es cuando me dan la... Esto El siguiente es de tipo agua El siguiente gimnasio Y nivel 24 Lo que más no Venga Paso de ti Ahora es cuando me regalan la bici, ¿no? Visto que no paran de mencionarlo Te desafía Si, Hagoon Pues llega como a la evolución, compañero Llegas un poco tarde Pid misil para ti y para tu caza Uno Dos Para dormir Vale Genial El Toxel Subirá un par de niveles Siete niveles Seis niveles Genial Este no me... No lo conozco Por el nombre no lo reconozco Ah, es la evolución del otro Es también... Siniestro Así que Uno Tres Un cuarto Y te coronas Oh, qué pena, tío Paliza No me quitas Más que Un PS Y... Joder Solo le saco dos niveles Y es la evolución Tampoco... Vale Y ahora me tocará Luchar contra el otro Entiendo De un golpe Se ha debilitado Otros... Cinco niveles Un minutitos Oye, me ha dejado súper contento el compañero Isaac No sé si sigo por aquí Pero... Me ha dejado súper contento No te lo voy a negar Esa Bleche me gusta Cuando me revolucionaba, tío Se pone ahí con el escudo Mistal Uno Dos Tres Este es fantasma Cuatro Quizá de vida Anulación Y me... Me cago en tu madre Me anula el pin misil Tajumbrío ¿Es fantasma siniestro? O solo... Fantasma o solo siniestro No me acuerdo, eh Nivel 12 Creo que es fantasma siniestro Sí Me quiere sonar a mí también Vale, venga Tum, tum, tum Gracias por tu ayuda Eso significa que un rotón te acompaña Perfecto Te regalaré esta bici Lo de los garrulos me encanta Venga, venga, venga Venga, que sí Me encanta el ser Bici rotón En objetos clave Pulsa ya lo sé Si quiero voy en bici Pero Me la voy a sacar Para coger los objetos que hay aquí Pluma mente Sube la defensa especial Y esta que me dice Me quedan esos del tingel Animal Está muy bien Eso sí Vale Vamos a hablar con este Es de ahí al fondo Es el estadio de Artejo A ver si te veo Combatir allí Pues por supuesto Que vas a ver Combatir allí Pero es que Tienes cada cosa Tú también, señor Las plumitas Oh No recordaba El señorito Paul Paul, 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 Paul Perdón, es al revés Bueno, da igual Me da que me da lo mismo Venga, me da ya planta Se debe entrenar Como si no hubiese mañana Tum, tum, tum Gulu Gulu, 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 gulu Venga, loco Loco Vamos a hacerle un tajumbrío Patugas a dormir Joder, es que Casi siempre es crítico este ataque Y es brutal Vale Solo un nivel, eh El Toxel Qué perro Cardi Squire Pues vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Jumper Y le vamos a hacer Una chispita Malicioso Está jumbrión encima Le he puesto Lo de las gafas de sol Estás Así que Vamos para allá En ese juego Se reparte la experiencia A todos Sí Y tú necesitas Encontrar El repartir la experiencia Si lo quieres Necesitas El repartir la experiencia Que lo suelen dar Más adelante En la segunda O tercera ciudad Creo Si a mí es algo Que no me termina De convencer No Voy a mantener a este Si tiene el de tipo agua Voy a darle con chispa A este también Y que no suba tanto El otro El Kale Es un objeto que puedes activar O desactivar A tu antojo Hola André Gabriel Compañero Que tal estás Vamos a cambiar Que no pesado Tío Vamos a sacar a este Para que no me mate Al jumper Y así coge también André No tengo No tengo bots En facebook No conozco ningún bot Para el chat De facebook Para eso Si El Kale Va a ser un paseo No 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 se lo tienes que poner Bueno Espera Al que más uses Pero Es que Hay una manera De utilizarlo Uno es Activarlo Desde la mochila Y si se lo das A un pokemon En concreto Solo ese pokemon Se le reparte La experiencia Que creo recordar Con el repartir Experiencia En ese juego Vale Corbispares Ya tiene el nivel 24 Y el otro También Eh Desarme Vamos a ver Que Desarme 65 Pues voy a quitar Moffa Porque el doble golpe Me puede venir bien Sí Pero contra los de agua Pin Missile Tampoco Tampoco Es gran cosa Joder Todos me han subido De nivel Lo que Me ha faltado Uno Tío Poco dinero Me ha dado ¿No? Solo 1600 El perro Y este evolucionando Porque este también Necesita aprender Un par de Un par de Un par de Ataquitos Buenos Y a ver la evolucion Porque Como me quedan Los stats Porque si no Lo voy a tener Que es Suprimir De mi equipo Sí 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 Agua roca Que este creo que es el Pokémon final De la líder de Ginasio Tumba rocas Me parece bien Sustituimos Tumba rocas ¿Cuánto tiene? Tiene 60 Tampoco es Gran cosa Os voy a quitar Protección Porque el golpe de cabeza Vale Es verdad Había aprendido Golpe de cabeza Pero me mola Tiene más ataque Que ataque especial Bastante Por eso también El pistola agua Tampoco es muy efectivo Vale Tengo Un ataque De cada tipo Y salvo el pistola agua Que le tienen Necesito otro Un rayo burbuja O un algo así Estaría Estaría Bastante bien No pienso quedarme atrás Un revivir El que Se me han muerto Los Pokémon No eres tú No yo Chabadote Pluma intelecto Muchas plumas Hay aquí Pero pocos Pokémon Voladores Que se vean aquí A ver si Tipo Agua roca Que suerte Mira Justo hablo Y este fue El último Del otro El de Yo creo que no El mato Somos del mismo nivel Ni con cinco Le mato Uno Do 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 nada más Do Perdón Fragón Sobre Machos Si que ha bajado Mucho la velocidad Uno más y párate Vale, vale, vale Suficiente Amigo Suficiente Vamos a intentar con una pokeball primero, a ver si Tom... El Stab de 50% por los ataques del mismo tipo... Ya. Kanto, ¿me vas a dormir? Zorrito. ¡Qué zorro! A ver si se deja capturar. ¡Bien! Otro Pokémon más para la lista. Sí, 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 me ha dormido. Tengo vallas, creo, para quitar... ...la dormir. ¿Este tiene evolución? No recuerdo si éste tiene evolución, yo creo que no. Tengo alguna vallita... ...interesante. Quemaduras, despertadas del sueño. Y tengo cinco. Vaya. Y... ya está, porque voy a llegar ya a la ciudad. Creo que no tengo más combates. Sí, tengo más combates. Sí, tengo más combates. Pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Voy a llegar a la ciudad y me voy a ir al gimnasio. Porque es que ya tengo al otro nivel 24 y tampoco quiero estar por encima del líder del gimnasio. Ya voy por encima en tipos, no hace falta... ...esto. Vamos a curarnos de primeras. Hay que ir a hablar con estos, creo que primero hay que ir al restaurante a hablar con ellos y después ya te vas para el gimnasio, creo. No sé si sabe... ...una cosa del mismo... ...salvo que es una forma de vida microscópica que infecta a los Pokémon. Al parecer, los Pokémon contagiados mejoran características a un ritmo extraordinario. ¿De qué me has hablado? Por cierto, yo que tú me pasaría por la estación. Me encuentras con algún Pokémon un tanto peculiar. Pero, ¿qué me estás contando, tío? ¿Por qué tengo que ir a la estación de Pueblo Park? A ver... Lo lamento, pero el señor presidente está muy atareado ahora mismo. La Olivia esta queda una pesada. ¿Cokerus? No sé. Les agradecemos su apoyo, pero hagan favor de retirarse. Hasta luego, guapetón. Y este va ahí con... ...con su pancita y pantalón corto. Espera, chicas. Yo siempre tengo un hueco para hacer las alimentadoras. Parece mi tarjeta legal a Pokémon firmada, si queréis. Mis Pokémon tienen Pokeru. Si que era... Pokeru me suena, no me acuerdo qué es, pero... Ah, porque me han intercambiado. Puede ser por eso. Olivia, ¿no te das cuenta de que bajamos de nuestra posición gracias a esta gente? Y tú, en cambio, la despachas como si fuera un incordio. Tendrías que ser un poco más amable. Señor presidente, pero precisamente por eso le conviene desatender sus obligaciones. Yo la apoyaré cuando haga falta, señor... ...Berto. Incluso me atrevería a decir que te veo capaz de superar el desafío de los gimnasios. Aunque los entrenadores recomendados por el campeón también prometen la verdad. No le defraudar el señor, prometo honrar la confianza que ha depositado. Ahora... Si me disculpa. Los Pokémon se pueden contagiar de Pokeru. ¿Qué otros les da mejores estas? ¿Hace el Pokémon con suerte? ¡Eeeeh! Precisamente estaba hablando, Ediín. Tengo muchas ganas de ver de que eres capaz. Al fin y al cabo cuentas con el patrocinio del mismísimo campeón. Oye, acaba de venirme a la cabeza una de mis brillantes ideas. Te vas a enfrentar a Cassie, ¿no? Pues si logras hacerte con su medalla te invito a comer para celebrarlo y así conocerte mejor. Señor presidente, no deberíamos entretenernos. De acuerdo, tú esfuérzate y recuérdeme mal. Todo por ganar. A la orden, jefe. El señor Rose ha reservado una mesa en el Esquigón. Procura no tardar mucho en obtener esa medalla. No tiene tiempo que perder, así que no le hagas esperar. ¡Cállate! ¡Qué pesada, tío! ¡Qué pesada! Vamos a ir, ya os digo, voy a ir directo a por esto. Para no subirlo es mucho de nivel. Voy a poner a Jumper de primeras. Y luego, para ver el nivel y luego si eso, intento poner a este. Vamos a ver qué ataques tiene. Es tipo eléctrico. Tiene moflete estático, que no es gran cosa. Azote. Roñido y ácido. Ácido, bueno, pues le puede bajar tal, pero no es gran cosa. De primeras no es gran cosa este Pokémon. No creo que lo utilicen. Me vendrá bien por lo del moflete estático para alisar y demás, pero... Vale, hay que ir a la torrecita. Había que ir a la torrecita esta, ¿no? Mira, aquí están las evoluciones. Y nunca os habíais fijado que ahí arriba hay un señor con un... Ay, ¿cómo se llama este? Un peliper, no. Este es la evolución. Y aquí detrás... Electrotela. Uh, pues Electrotela... Se la puedo enseñar. Electrotela, y es... No la puedo aprender en el Toxel. Me quedo flipando. Hoja mágica. Es verdad, un Wingull. Pero no se escribe así, ¿verdad? Wingull. Usar... Este... A ver, tiene potencia 60. 55. Le voy a quitar punzada rama. Este es ataque especial. Pues no sé, ¿eh? Tiene mejor ataque físico. No me compensa mucho, porque... Son 60... Este 40. Venga, se lo voy a hacer, pero... Va. Me sonaba a mí que no estaba del todo bien escrito. No te preocupes, Nahuel, no pasa nada. Que yo muchas veces hablo de más, ¿eh? Vale, vamos a hablar con esta. Es un explicante, ¿cómo lo sabes? Vaya. Vaya. ¡Epa! Vaya golpetazo le he dado al micrófono. Creo que va siendo hora de que también sepas quién soy. Así está. Hay algo en este mundo que me gusta más que la pesca. Es un buen combate Pokémon. Otra waifu... Pero waifu, waifu... buena, ¿eh? No voy a hablar con nadie y luego ya investigo. Me paso el gimnasio, hago lo otro y... Y ya investigo. Es verdad, he curado los Pokémon, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar con el Pokeball Cabezón. Bolifacio, toma gran bola... Cebobol. Me gusta esta actitud. Indicada para capturar el Pokémon que se ha pescado con Kaina. ¡Ja! Ese bailecito. No sé por qué tanto baile, pero... Se agradece. Ahora, un aspirante. Oye... Esta es la misma... Sí, es la misma de la otra afirmación. Hay que... Antes de enfrentarte a la líder... Ta ta ta... Bueno, la gorra de esta tía, tío. Esa tiene que Pokémon vamos a dinamachizar... Efectivamente, compañera. No me gustaría... liarla con el nivel del otro, pero... Es que aquí creo que son tres combates. Me flipa que no se pueda... Enseñar Electrotera a este tío. A ver... Pa' colegiado. Esto era un poco rayada, pero no del todo. Creo recordar. Espera... Que sí, amigo. Muy bien. Que sí. Todo se le evoluciona. Sí, sí, sí. Se evoluciona. Al que veías las estatuas donde estaba Kaffi... Ahí evoluciona. Timpole. 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 Que la evolución es feísima de Timpole. Así, pues bueno, ni tan mal. Nivel 21, ni de broma, utiliza Toxel. Ecoboth. Digo, si está en 18, tal, lo puedo intentar, pero tampoco tiene buenos ataques. Vale. D1. Pero soy más lento, eh. Es una mola. Es que va a subir de nivel, tío. El Wakei va a evolucionar. Va a evolucionar, no. Va a subir de nivel antes de... De la líder. Yo creo. D1. Folagor! Con 4 R´s! Si quieres estoy de intercambio 1 para que ganes toco. Venga, Folagor. Se agradece ¿Qué código pongo? Chispa Torbellino Tío, es que soy muy lento, el jumper es muy lento Cago en amar No le mato con una chispa Sobre parálisis Ya tengo que matar el siguiente Super eficaz Vale Fue la gore al que no se sabe la tabla de tipos Qué malo eres Sí que se sabe A ver, un error lo tiene cualquiera Y por muchos juegos Muchas veces que les he jugado los juegos Es normal fallar Tío, aquí nadie Yo no me recuerdo la tabla de tipos Ni de cerca, me acuerdo De hecho agradezco que desde el Pokémon Sol Te ponga lo de super eficaz y tal Si ya te has enfrentado estos Pokémon Ah, no puedo Aguantas aquí porque no puedo ahora intercambiar No puedo aquí intercambiar No puedo aquí intercambiar Sí, sí que lo quiero No puedo, claro que lo quiero Pero no puedo... A ver, pesado Corbis no lo veo desde las primeras temporadas del anime No me ha aparecido en ninguno de los juegos No he tardado nada en ganar esto Juegos pesados con Terrellino, tío Voy a curar a Jumper antes de entrar Yo creo que tengo vallas de sobra Para curarle Y ya está No recuerdo cuántos Pokémon tiene en la Lider Si dos o tres Vale, Jumper nivel 24 Va a sacar a Chetla Va, me da igual Es tipo agua No es el que tiene roca también Junior, muchas gracias por ese like, compañero Se paraliza No se puede mover No se puede mover Pistola agua Descanso Tampoco tiene muy buenas stats Voy a quitarle Al arido Desde Desde Bolivia Muchas gracias Gracias por estar aquí, Junior No, no le puedo dar al amarillo aquí Porque si no me quedo encerrado Vale, tengo que ir a darle Al rojo Vivo Vale, tengo que darle Coño 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 No puedo pasar por ahí Tengo que Vale, tengo que darle Al rojo Rubón ¿Cómo estás, compañero? Pensé que el otro día Le habías dado al Unfollow Vamos a cambiar esto Porque te metiste Te fuiste así y tal Y de repente Justo me desapareció Ah, mierda Le tengo que dar al Amarillo No, me quedé encerrado Mierda Me quedé encerrado Me quedé encerrado al rojo Tengo que darle al rojo Primero Vamos a darle Al amarillo Le damos ahora Al rojo Y ya está Al azul Descanso y vaya A Tania O algún item Que le quite el sueño Pues sí Muy buena combinación De hecho Vamos a hacer Ya lo de las vallitas Parálisis Defensa Ahí está Aranja Claro Claro, pero Quien aprendió Es que Tiene las Gafas Prefiero Que lo potenciara Ahora mismo Les hacedme suerte Chicos Vamos a por La segunda Medallita Vamos 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 Vaya Sí, sí, sí Tienen las gafas Y potencia Ahí para Atajo Un brío Que aún encima Siempre es crítico Me vienen Muy, muy Bien Casi un año Sí Casi nada Tío Dos días Y ya Bueno Día y medio Y ya está Dani Salazar Compañero Muchas gracias Aunque ya no esté Con el Zelda Discúlpame Por haberte Dificultado el camino Hasta mi Ha superado Mi modesta Pero Intricada Misión Bueno No pasa nada Vaya Waifu Goldin ¿Me sacará la evolución? No 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 Dinamacizar A este Chispita Por nada Muchas gracias Dani Estáis a puntito Ya de los 6.000 Llevo dos días Sin verlo Pero lo vi El otro día Vale El Toxel Lo ha subido muy bien Arrozuda Me das igual Este es el pez Hay un Pokémon Que lanza Este Pokémon Acuajet Acuajet Lo debo de soportar Bien Vale Le mato Uff Casi le mato Tío Acuajet Lo tengo que aguantar Sí Lo aguantamos Vamos Ahí Qué grande Jumper Y ahora Y ahora vamos Vamos con El inicial Que se lo merece Ya Se merece salir Ahí Vamos Vamos Pero encima Yo creo que Subirá De nivel Dreadnought Cambiamos de Pokémon Estamos cerquita Cerquita Estáis muy cerquita Y cómo va a ser Cómo vas a hacer Lo del sorteo Mejor dicho Mi último as En la manga Y mierda Ahí está Vale Lo voy a den a maxizar O le humillo Y Vale Sí Maxiflora Ahí ya está Vale 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 Yo también A ver Me pasé la espada Y me faltaba el escudo Y así también Completar la Pokéde Y todo eso Y yo también Estoy esperando El DLC Los DLC Sí Por la parte Creo que Salen dos Y no sé Si uno de ellos Varía entre Una edición Y otra Así que A ver Creo que Soy más Rápido Y no creo Que de uno Le maten Aunque sea Esta por favor Aunque bueno Es tipo agua Y tipo roca Entonces debería Matarlo De buena Igual Y la líder De gimnasio Polagoro Ya ha sido Seguro Que se ha ido Del..! COBI SQUARE SUBE, ESTE SUBE, LO QUE ESPERABA Y JUMPER CERCA NINTENDOR ES PURO DLC CON SMASH CON POKEMON Y OTROS YA, EL DE MARVEL TAMBIÉN QUE YO TENGO EL DE MARVEL, LO HE JUGADO Y TAMBIÉN ¿CÓMO ES POSIBLE? Tranquila amiga, percibo en ti, en tu equipo formidable, un patatín Vale Muchas gracias amiga, muchas gracias Hasta nivel 30, vale El líder de gimnasia tipo fuego, vale Vamos a ver en que nivel está, tipo fuego, tengo uno, 27 27, vale, perfecto Nivel 27, el siguiente Primero publicaré un post para que se apunten y se le da un sorteo Torbellino, me vendrá muy bien Torbellino, eh También te llevas de regalo el uniforme, como el de Katy, uniforme agua Si me quedas igual de bien Vale 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 Hay que potenciar a este A Dreadnought, ahora Tengo, no tengo potenciador de tipo agua A ver Yo quiero hablar con una tipiña Sabía que era buena idea hacerte funding Me vendrá el otro Percibo en... en tu equipo Eh... ¿De qué estás hablando? Solo movimientos tipo planta eléctrica y ya está Ya A ver, no era muy difícil La tarjeta La metiendo en el álbum El presidente Es de esas personas incapaces de quedarse tranquilas Mientras Les queda algún asunto pendiente trasladecería que posees al restaurante Venga Deja de trabajar con la moral Pues me voy a dar un paseito Que ya ves que te digas Por tonta Creo que no tengo ningún otro tipo agua, ¿no? Vale, sí El Magikarp El este que me acabo de regalar El amigo ¿Qué otros he capturado tipo agua? No No tengo más de tipo agua ¿Y este qué? Pues no sé por qué le gustará tanto el faro Pero no puedo subir ahí arriba Estaría bastante bien ¿No ves? Evoluciona uno de estos dos Sí, pero el equipo tiene que ir evolucionando A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a bajarnos de aquí Que quiero Joder, macho Mayabol Vamos a ver Agua y bicho Es otro de estos Paso mil Si te gustas Si te gustas dame Y te puedo dar Pokés Oye, pues Perfecto Huimos Vamos Vale, si solo me van a salir estos Voy a pasar, eh Mientras voy poniendo lo del intercambio Dán y te he dejado en el chat Por si quieren que seamos amigos Que con tu apoyo Claramente te mereces ahí Que seamos amigos Vale, solo me salen estos Voy a pasar diez mil Mientras voy poniendo lo del intercambio Establecer el código Pongo cuatro cincos Aunque el otro me dijo Uno, no Uno, siete Seis, nueve No sé si sigues por aquí, Folagoro Yo creo que no, pero bueno Si no, ya sabes, uno, siete, seis, nueve He metido, Dani A ver que quieren estos Una de pelar El desafío, jamás olvido de él La medalla, agua Vamos a subir por aquí A ver que quiere este Hey chico, que sepas que espero grandes cosas de ti Y del resto hasta Del tipo de ahí abajo Nunca vale Es simpático, ¿no? Mira que son feos estos Uh Pues no No hay nada Sabes la diferencia A los huevos Diferenciar a los huevos por machos de los hamburgues No es nada fácil Pues no, no lo sé Me enviaste petición, Dani Que veo que me deja hasta ahí el código Velocidad Simular un combate También es divertido No hace falta combatir Ya está bien Está bien poder organizar Pokémon Durante los viajes En tren Para matar el tiempo Dicen Que en la región De Tesselia Está permitido combatir En el metro Mola Joder, como brillan ahí las florecitas Mira, aquí hay una casita A ver que me dicen estos Hay que pescar de forma responsable Si no queremos dejar el mar sin Pokémon Los buenos pescadores Suelen ser buenos entrenadores La capacidad de tomar Dicenso rápidamente Cuanto cambie la corriente Es crucial Durante los combates Vale Pues genial Maravilloso Consejo Compañero A ver Quiero hablar Estamos cuidando de la casa Mientras mamá y papá Están fuera Parece que estamos solas Pero nuestro Pokémon Nos protege Y nos hace compañía Si alguien tal Nos defenderá Vale Estupendo y maravilloso Aquí están No he conseguido pescar Nada de nada Voy a tener que limpiar Mi equipo más a fondo Digo que picarán más Si está todo limpio Y es reduciente Pero que sé yo Que no pesco Ni un triste catar Ey mierda A ver si tengo petición C Petición del señalito Anda Aleixitus Tú no eres Aleixitus Dani Ahí está Vale Por clave de amigo Vale 2 8 1 7 1 2 3 9 0 5 0 0 Vale Enviar Eh Buenas horitas al Rocket League Eh compañero Más al Rocket League Que Que tal Y alias más También Este me lo bajé El otro día Pero no lo he jugado todavía Este no sé cuál es Sonic Mania Tampoco El Spiro El Donkey Kong No me lo he bajado El Arams Nada Pokémon Escudo Oye Tienes buenas horas al Pokémon Escudo Enviar a este Vale Continuamos para Bingo Se ha interrumpido Oh Que pena Vamos a poner esto Dani No sé si sigues por aquí Pero Ya te he enviado Ahí la Solicitud Que pedías Cerrar No sé Qué Ha pasado Tío No sé Qué ha pasado Qué ha pasado Qué he liado Qué he liado Qué he liado Siempre tarda tanto Pues no sé Qué le pasa A esta hora Si antes he hecho intercambios Tengo el wifi bien Yo también tengo Pues qué borde Ya te lo digo Anda y que te den Venga Que descansen Tu 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 tum Ya estamos Un momento para atrás Que tengo que Que enfrentarme A un par de Entrenadores Nivel 27 El siguiente líder Sí El siguiente líder Vamos a ver Ok Si tienes un Vito me viene bien Para clonar Algún Pokémon Es que en el Pokémon Espada Así que tengo Un Vito De 6 IV Y Sine Y aún Encima Para que Me venga Ahí bien Este Mordisco No sé Este es Veneno Lucha O es Solo La evolución Este Yo creo que Solo Veneno Joder He evitado Vamos a hacerle Un golpe de cabeza Joder Has evitado El ataque Tío No es fastidio Vale Ahí está Tum 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 Pam Para Pam Para 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 Pam Y aquí Hay otra A la que enfrentarme Otra narigona Y esos que están ahí ya los he capturado a todos Así que Cherubi Cherubita Cherubito Voy a hacerle golpe a cabeza A ver, sé que Salgo perdiendo, pero es Cherubi Le he matado de una Wobat Vamos a cambiar Vamos a poner a Jumper A ver, no busco ninguno en concreto, Dani La verdad es que ahora me acaban de pasar un Lunal a un Melmetal y tal No busco ninguno en concreto Busco de estos así rarunis que no puedo encontrar fácilmente Pero bah, que tampoco pasa nada Y no sé qué problema estoy teniendo con el internet en la Switch Porque estoy transmitiendo Tengo con Wifi Porque aparte hoy soy tonto y lo he dejado con Wifi Evoluciona Jumper Vale, ya no será tan lento, espero A parte de la evolución Mola, tío Qué bonito es No sé cuál es el side Y esto Volto Volto Electricidad que confiere una tal Su velocidad de punta supera Uh Espero que su velocidad haya aumentado mucho Vale Me falta alguno por conseguir, pero bueno A ver, me molaba un dito por eso Por ir clonando, consiguiendo mejores Consiguiendo Pokémon y demás Tú tienes todas las Pokémon completas, Dani De este De este juego Qué pesado Con lo de Pueblo Par Estoy por ir ya a Pueblo Par A ver Internet Ahora Qué pesado Si te doy Vamos Ah, vale Unos siete seis nueve Mira, aquí están los pesados estos Presidente, un autógrafo Pues yo voy a hacer esperar al Presi Ya que me está esperando en la mini Estos aquí Estos aquí, ¿qué? Que vendían Incienso, esto Fortalece tipo roca Pues me voy a coger de este Tipo agua Para dárselo al otro Nomás atrapa seis Pokémon Te doy de los que tengo Si no te Si no quieres ninguno En concreto Te doy de los que tengo Tengo que Abrir bolsa El incienso Estar aquí Tengo aquí Pokémon Te puedo dar este Te puedo dar el Minchino Me da igual Me da igual Te doy Te doy Que no sé El Niaus El Gulu Me da igual, tío Menos El Togekiss Este El Escadril Y tal Que nos acaban de pasar Te doy el Rolicoli El Minchino El Spritz Y alguno más Que Mientras tanto voy Jugando Capturando Y ya está Contoní Venga Te lo voy a cambiar Creo que tengo El Contoní ¿No? La Captura está En poca misión ¿Dónde estás? Por encargo Marieta Hasta luego Minchino Ah, no El Contoní No lo tengo Algodón Tum, 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 tum Po, po Muchas gracias Un imán De tipo eléctrico Oye, pues Ni tan mal A ver El Togekiss El este No sé Qué hacer con él Devolver a bolsa Objeto Vamos a darle El imán A este Y ya está Por aquí A donde voy A donde Los pesados Estos Aquí qué A ver A ver La pescadora Esta Ya encuentro Estos enormes Vamos a coger Este Cada vez que Cada quien piense daño Recupera Algunos PS Cascabel Concha Ojito No conocía yo Este objeto Por ahora Se lo voy a dar A este Hasta que tenga Otro ¿Este quiere hablar O no? Ah, desapareció Estupendo Ni antigo Vale, no puedo Vale, no puedo pasar Ya hemos investigado Toda Esta ciudad Así que vamos Ya a lo que nos incumbe Vamos a entrar Aquí Bienvenido En el restaurante Aquí es verdad Aquí Si hablabas Con Él cree que Son un Disfrutado Pero la verdad Es que Venga Ahí estamos Vamos a Tomar una Comidita sana Que nos pondrá Aquí el Presidente Rose Con sus Grandísimos Mariscos Venga Sentémonos No nos quedemos Tepía La Olivia No se sienta Implica una visita Obligada A su restaurante Las especialidades Lo que le son Una verdadera delicia Por la frescura De sus ingredientes Por cierto ¿Cómo le va La profesora No le da Espero que También Como siempre Le bebo mucho A esa gran mujer De no haber sido Por su investigación No habríamos podido Fabricar Muñequeras Ni nada más Fue Ella quien Descubrió La forma De extraer Y controlar La energía De las estrellas De SEO Para agigantar A los Pokémon Pues Hay pues En su opinión Aún le queda Mucho por descubrir Acerca del fenómeno De la marx No lo sé La noto algo preocupada O incluso Me ha dado Un buscanodos Para llevarlo Encima En todo momento Buscanodos Sí Conozco bien Ese aparato Es lo que He utilizado Para localizar Nodos energéticos En los puntos Que emiten Partículas Galar Y permiten A los Pokémon Alcancen El estado De Dinamax Pero Me disgusta Saber que la profesora Está intranquila Ojalá pudiera ayudar En algo Tal vez Convendría Que visitaras La cámara Heptagonal De Ciudad Artejo Querida Sonia Estoy convencido De que la clave Para esclarecer El misterio Del fenómeno Reside En la historia De nuestra región Toma nota Señor Disponso De los preparativos Disculpe Pero Tal vez vaya Siendo hora De retornarnos ¿No le parece? ¿Ya? Ni siquiera He tenido tiempo De hablar conmigo Lamento Tener que despedirme De este modo Pero El deber me llama Ha sido un placer 1769 No sé Si le gusta Recalcar Lo obvio O lo ha dicho Con el terrepintín Pues claro Que es buena idea Visitar la cámara Ya se me había ocurrido A mí solita Pero bueno Aún no te he felicitado Por haber ganado La metalla Tiene mucho don mérito Toma este mete Para celebrarlo A ver Represalia Bueno Tampoco Venga Los amigos caídos Lo que iré A verla En un rato Hasta Lo lastimente ¿Qué tal Raúl? Aquí No se puede hablar Me suena algo De hablar con el cocinero Que tienes medalla Agua y planta Enfrentarte De pistón Naboru De entrenar Está siguiendo Un entrenamiento Especial Pues vale Enamina Galar Número 2 Así que De poco Sirve volver A Ciudad Pistón Porque allí No le vamos A ver el pelo Será mejor Darlo todo En la mina Y seguir avanzando En el desafío De los financieros A ver Voy a hacer un momento Lo de ir a A otro Unos 7 6-6-9 A ver Lo cancelo Ponemos 5-5-5-5-5 Establecer código Y este objeto Que antes me había cogido Un cura total Siempre viene Viene bien Mirad Aquí están Los del Dingel No me suena Ver los Distantes A ver Estación De Park Que está muy pesada La señora Esta Esta Robamos A los pasajeros Dispongan De un Paso Armadura Que eso No entiendo Nada He pasado Una madadura Por favor Por supuesto Aquí tiene Seminero Con todo El detenimiento Que considero Necesario ¿Qué me estás Contando Tío? Slow Esto nunca Lo había hecho Que había venido A recibir Un asnopo A su modo Elegante Y ya estamos Otra vez Esto siempre Termina Elegando Hasta aquí Desde Slow Debe Por ponerse Adelante De las puertas Tendremos Un problema ¿No te haces Una idea De lo que pesan ¿Te importaría Atraparlo Y quitarlo De nadie? Pues Si Siempre Escojo Los de agua Normal Creo que Si Siempre He escogido Los de agua La primera ¿Qué nivel es? Nivel 12 Voy a hacerle No Uff ¿Acido? ¿Un flow ¿Con ácido? A ver Si ya me deja En paz La Esta Escojo El Todo Vale Siempre Siempre Escojo Los de agua Al Al De Greninja ¿Por qué tiene la cabeza amarilla? Tío Muchas gracias No sé No sé cómo habría solucionado este entuerto sin tu ayuda Solo te espero Estoy cómoda en él Ok No ha estado nada mal La elegancia que has mostrado al capturar ese es loco que no se ve todos los días Disculpe, espera He comprobado el pase y todo está en orden Puedes subirse al tren A la isla De la armadura No olvides Debes hacer transgordo en medio del camino Entendido Me dirijo la isla armadura con el fin de proseguir con el entrenamiento y capturar algún que otro Pokémon común Espero que nuestros caminos crucen de nuevo ¿Esto qué es? La isla armadura es lo nuevo del DDC, ¿no? ¿O me estoy confundiendo yo? ¿Se me ha bugueado? No A ver A ver, a ver A ver Polo par A ver Eh Dani ¿Has metido lo del 5, 5, 5, 5? 4, 5 4, 5 4, 5 6, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10 Ya que llega Rapidez ¿Y por qué no me parece como que estamos en conexión? ¿Intercambio? Voy a cancelar y voy a... Es que establecer código... Voy a curar un momento, ya le tengo que pasar por ahí. A ver si me dice ahora otra cosa. A ver que me dice ahora. Ya no me dice lo otro. Entiendo que es algo para llamarte la atención y que te cojas el DLC. Lo que quiero suponer ha tenido éxito. Vale. Supongo que te da un poquito igual lo que te envíe. Así que pues venga. ¡Muchas gracias, Dani! Este en verdad lo tengo en el Espada. Tengo los tres iniciales y... Este y el de agua los tengo Shiny. Un escorvuni. ¡Muchas gracias por Flambino! Nivel 1 entiendo. Por supuesto que quiero la tarjeta de Dani. Por favor. Es que vaya a preguntar. El Stufull. Si ves alguno que te pueda interesar. Pero Bonita también lo tengo. Y aparte lo puedo... Lo puedo... Lo puedo... Lo puedo capturar que estoy en el escudo. Vale. Farfetch'd es guay. Lo tengo en el Espada. Pero así lo tengo ya aquí. ¿Tinderons es tipo fuego puro? Creo que sí. Es tipo fuego puro. Creo, creo, creo que sí. Amigo mío. Siempre me ha flipado que sea tipo lucha. El Farfetch'd. Te voy a dar al Rock'n'Rolla. Evoluciona dando tres clítulos. Un Clefa. Guay con el Clefa. A ver si se envía ya. No sé qué está pasando. Pegamento. Vejeste. El Clefidda. Vale. Ey, espera Y te voy a dar Pues este Uh, un Fibas, mira Antes casi me dan un Milotic y Saini Eh, ¿por qué se ha cancelado? No sé si sin querer le di a la B Y intercambiar Turun Turun, turun, turun Turun, turun, turun Turun, turun Dani, tu tienes ya la Pokédex completa Vale El Gossip Flare No sé si quieres alguno más Me da igual Este ya lo tengo Me lo acaban de pasar Mira, aquí lo tengo Muchas gracias Yamsan Rilu es que me lo acaban de enviar Y a no hacer que sea Shiny En serio me das Un Charizard Shiny Yo encantadísimo Yo encantadísimo Charizard Shiny no lo tengo Ni en el Pokémon Let's Go Lo intenté en su momento Pero no lo logré Ni en Ni en el Pokémon Go ¿Qué tal Sharm? ¿Qué calor hace ya, no? Hace un buen calor ¿Qué tal? Eres un apoyo a Dani Gracias Y Japo, ¿eh? Lo conseguiste por intercambio ahí ¿Tal? Yo si quieres Yo si quieres Pues te doy A este Al Drill Bull Ya tengo Me han pasado un Excalibur No, Excalibur sí Ah, se ha interrumpido No pasa nada No pasa nada Con Excalibur Duras rocas, ¿eh? ¿Qué Pokémon tengo de primeros? Porque necesitaré Mierda Con Chola madre No quiero ahora Coger el pase de expansión ¿Cuánto sale el pase de expansión? Vale, tengo a este Calle Kami Muchas gracias Gracias por ese follow Pues Voy a poner a este Nivel 27 Es el siguiente gimnasio Y Vamos a ver Porque el Toxel No me termina a mí De convencer Nuse, nuse, nuse Muere Lul Tampoco Estaría mal Oh, me mola Este Kragun Siempre me molo La evolución Sobre todo Wow Nivel 24 Ya Pero si La líder Era nivel 24 Tío Vas a tener La caja Más cheta del mundo A este paso Sí Con lo visto hoy Pero ¿Cómo me estás contando? Tío Me va a matar De una Pero Igual No sé Vamos Vamos Ahí No queremos Ahí Oye Si hay alguno Más Que quiere Este Siempre También Este Me mola Así El Noi Vaz Noi Ver Es un poquito Más feo Cacheo Noi Es un poquito Puro Noi 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 también. Celos, de hecho, igual me viene BGM para el siguiente gimnasio. Interesante quitar el... ¿Cómo se llama esto? El Toxel para el siguiente gym. Volador dragón. ¿Y por qué pensaba yo que era psíquico, tío? No iba a Tojito, eh. No sé si es complicado de conseguir el Noibat, en verdad. Joder, me ha chocado. Me voy a quitar de aquí. Joder, si no, no llego a este Celos. Broma. Me da juego hacerle una Facilada, a ver. Pues hago solo 3 niveles. Ah, me lo mato. No. Había otro por ahí detrás, creo. A ver. No. Maldito Berto, tío. Tendrá el Pokémon nivel 24. Entiendo, espero, supongo. Si crees que me equivoco al juzgarte porque no me lo demuestras con un combate. Venga. Celosaini no. No. El T-1. T-1... Pensé que lo mataba de una. Psicocarga, me lo puede matar, me lo debilita, sí, me lo debilita, caca, vamos a darle un pin misil y ya está, yo creo que soy más rápido, ¿a qué nivel evolucionaba este? Aunque fuese de noche, tío, ¿por qué nunca leo el objeto que le dan para recuperar? ¿Estoy ciego o no se vio? 35, vale, está, 23 aún queda y lo tengo que hacer de noche. Bonita Galar, pues lo voy a mantener. Tajo un río. Psíquico, súper eficaz. Tossel sube de nivel. Hatena, pues vamos a mantener. Aún no lo he evolucionado. Nivel 23, vale. Anticipación. Bajo un río. Venga. Rotita, pues mantenemos también. Mala la música, que le ponen ahí de... Tossel sube. Tossel sube de monstruo, uno de los que ha hecho, o no, el ruido de la maquina. No tenéis capaces de estar en esta acción de nada, pero no, el ruido de la maquina. Tomé, no, el ruido de la maquina. Déjame en paz. Tarjeta de liga. ¿A dónde podría dirigirme ahora para seguir reuniendo a estrellas de SEO? Vale. Vamos a ir a curar. El que se escapó, el que vino hacia aquí, es complicado de pillar. Son muy rápidos. Y dan un por saco. Siempre que lo he intentado capturar, da mucho por saco. Venga, venga, venga. El Percebes es raro, que no me acuerdo cómo se llama. No me gusta nada tampoco. Es bastante feucho. Aquí está. Vamos a ver si lo capturo. Binacle. Y el siguiente es Trinacle. No me acuerdo cómo se llama. Le voy a hacer doble golpe. No quiero matarlo. No creo que le quite mucho. A ver, el Toxel cuando evoluciona sé que es bueno. Pero... No sé para qué gimnasio me puede venir bien ahora. El tipo veneno seguro que me puede venir bien. Qué malo es poder pasado, tío. Eh, venga, loco. Venga, voy a intentar capturarlo así. Pude haber comprado por Devils, tío. Soy tonto. No sé si... Bueno, Super, ya. De hecho, no sé si volver atrás a por Supers. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cortes furia no mola, tío. Bueno, dos golpes y no pasa nada. No le mates. No le mates. ¡Le mate! ¡Joder, macho! Aquí aguantando el tipo. A ver, el Xelo si sigue ahí. Lo intento capturar. Con dobles golpes. A ver. No, le tengo que intentar capturar así, eh. Qué pesados con poder pasado, macho. Si no, intento una malla gol y asomar vientos. Bueno, una malla gol no, que es de pesca. Ni dobles. Y... Recuperación. Pues venga, doble golpe. Me quedan pocos ya, eh, de doble golpe. Y tengo ahí un entrenador. ¡Pokeball! ¡Pokeball! Me lo matan al final. Me lo van a matar. Tego, bol, de caña. Me voy a volver. ¡Vamos! Se viene Se viene Voy a ir a por los superballs Porque aún encima he gastado Unas cuantas Y estaba esperando a ver si salía el otro Que apareció antes Vale, curo y cojo eso Superbolas De hecho voy a hacer primero las superbolas Que luego me olvido Tipo hada, sí, el de la vieja Me gustaría comprar Superbolas, vamos a coger superbolas Aquí ya saco Vamos a coger 30 18.000 Tengo dinero de sobra Venga, ahí vamos a enfrentarnos Al otro El otro que salió corriendo Creo que se llama Stonefish Un segundito Un segundito Apareció ahí Qué buena mar Este, este, este Es que da un borrachaco En Stonefish Tipo en uno fuerte contra tipo de planta Sí, lo sé Me baja la defensa Es que le saco solo un nivel Pero Me la juego Me la juego Me aguanto otro Me la juego Yo creo que le voy a matar Ah, pues no Dos peces Vamos con Corbis Pero Tengo que aprender algo bueno De tipo veneno O le tengo que enseñar algo ECO Metálico Me baja la defensa Especial Superbola No, pero claro El que salió corriendo No era este Es otro Es mucho más feo Si este es feo El otro más Vale Stonefish Tierra Cero No recordaba Lo del acero Lo del tierra Así Por eso decía antes Lo de la hoja Ahí está Ahí está Ahí está El feo este Wimpod Cambiamos de Pokémon Para no liarla Me da igual Vamos con este Nivel 26 Ya Y el líder de Ginesis Lo tiene en nivel 27 Pues el siguiente final Si yo creo que me da De cada tipo Blastoise Me encanta La Kazan Me encanta El Lepkabut Me encanta Sé que son todos De la misma generación Pero bueno Greninja Me encanta Como diseño Mimikyu Me gusta Vamos a hacerle Un picotazo La verdad Que le maté De un picotazo Pues si le mato Tío ¿Cuál más me mola? Vamos a sacar Vamos a sacar al otro De primero Porque si no Movemos Vamos a poner A este No sé Qué nivel están Ahí había otro Está buena Hola Isaac Tune Operario La verdad Es que no le he pensado Mucho Porque Poner a este De primeras No me sirve De él mucho Que pasáis Axiño Me vienes a intercambiar Aquí algún Pokémon Más Nitrocarra No aguanto Lo aguanto No aguanto Vale Visto La agua Que ya tengo El potenciador De agua Ahí está Empezar con nivel Y aún encima Golpe crítico Bien Ocaso De noche En números oscuros A ver Sale alguno De... No sale Tío Qué pesado Vale Saldrá aquí Más adelante No quiero Enfrentarme a ese Otra vez Ya te he capturado Vamos por aquí Oh No tengo Surf Bueno Surf Estaría guay Capturar Aquel Evolución Del Celos Que no me acuerdo A ver Vamos a enfrentarnos A ella Y otra vez Se me ha ido A la olla Y no he quitado Al Corbis Ply Lo que enrola A ti te tengo Compañero Bueno No sé si Que lo Envíe Nivel 20 Nada más Dread now Nivel 25 Placaje Ya tío Y ya está Nivel 20 Pero lo que no entiendo Son los Pokémon Que hay en esta cueva Ya a nivel 24 Que es el Lo que ha tenido El líder de Xenas Anterior Timbur Vamos a cambiar Eh Dónde está Tunturum Vale Y creo que vais a ir dejándolo por aquí Que ya se ha desplastado Mi querida señora Uy mi querida señora Mi querido hijo Y estaba jugando con mi señora Que no los había escuchado hasta ahora Así que Vamos a coger esa Pokéball No sé de cómo de larga es esta De aquí ¿Eh? Ataques Prolonga la duración de ataques Vale Vale Lo voy a ir dejando por aquí Vamos a darle A guardar No me quiero enfrentar todavía Con los del Team Gel Por lo que os digo Se ha despertado ya Mi querido niño Se agradece en el alma Que estéis aquí Gracias por esos Intercambiazos Pokémon Que me habéis pasado hoy Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A los amigos Todos los días Aquí a las 2 horas Española aproximadamente Más o menos Se empiezo Oro española de la península Porque había un canario Para ir Y nada Eso que Espero que os hayáis divertido Y espero que os haya gustado Millones y millones De gracias Chicos